Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Hoy tengo a un invitado especial. Estoy muy contento de presentarte. Mira, te lo pongo aquí directamente a mi derecha. Herminio Avilés, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Abrazos. ¿Qué tal? ¿Cómo van tus cosas, Herminio? Bien. Mucho mejor de lo que yo me esperaba y estoy realmente contento. Qué grande. Bueno, para presentaros, básicamente, Herminio entrenó con nosotros hace un tiempo ya y entrenó durante dos años con nuestro sistema de entrenamiento. Y, en realidad, tú no habías hecho casi nada, ¿no? Antes de hacer el entrenamiento con nosotros. Prácticamente nada. De joven alguna cosa de aquellos de aficionado. Y, bueno, luego después yo era profesor y decidí jubilarme, precisamente. Sabes que tengo a mi hijo Cristian, que no conoces, y fue el que me recomendó, precisamente, a Pablo. Y, bueno, me enamoré de lo que él hacía. Dije a los 60, voy a empezar ahora. La gente me decía que estaba loco. No es que dejase, sino que me projubilé. Y, bueno, hice un año en la casona y luego los dos años de testigos con vosotros, que fue... Hiciste un año en la casona, para que no lo saben, porque hay gente que nos sigue de fuera de Barcelona. Y a los 61, 62, estuve con vosotros. Hiciste un año en una escuela de teatro, que hacías una vez por semana y tal. Y después viniste a... Exactamente. Y entraste a nuestro... Durante un año, un día por semana. Dos días por semana durante un año. Y entraste a nuestro sistema de entrenamiento bastante verde con la cámara. No tenías nada. Verde, no. Verdísimo. Cuéntame, ¿qué has hecho desde que saliste de este entrenamiento? Acabas de... El otro día estrenaste una obra de teatro. Exacto. Pero cuéntame audiovisual. Sí, audiovisual. Realmente, ahora que he conocido y he trabajado en los dos medios, es absolutamente diferente. Tiene, evidentemente, muchísimas cosas en común, pero bastante diferente. Entonces, en audiovisual... Perdona. Yo recuerdo que cuando empecé con vosotros, precisamente al año, prácticamente, o a mitad del primer curso que estuvimos, ya empecé a hacer cortos, muchos cortos, que realmente es la manera, bueno, pues eso de empezar a foguearte un poco y ver cómo funciona esto. Y después de los cortos, otra cuestión que aprendí muchísimo con vosotros es, una vez que estás ya decidido y tal, buscar un representante y empecé con publicidad, simplemente con publicidad. Y alternaba cortos y publicidad. Y lo más importante, que es algo que se me quedó clavado de lo que, Dijini y tú nos inculcabais, es tener un buen material con las escenas que rodábamos e hicimos con vosotros y tal. Hice un primer videobook. Aquello funcionó. El representante le gustó. Y luego ya cuando tuve más material, segundo videobook. Y bueno, ahí empecé. Ya me dijo que de publicidad, pues, pasábamos a fusión. Y empecé con pequeñas cositas. Por ejemplo, con lo primero que hice, así, muy poquita cosita, pero que te sirve mucho para estar al lado de gente que lleva años trabajando, para conocer al equipo, sobre todo el equipo técnico. Ya. Te parece que no. Permíteme una cosita, Dijini. Vamos a cambiar el orden de cosas. Para ir, en realidad, atrás para adelante, vamos a ir de ahora hacia atrás. Lo último que has hecho, ¿qué es? Lo último en audiovisual que he hecho ha sido un largometraje con Héctor Faber, director argentino, precisamente. Y con Héctor, ha sido la primera vez que he hecho un largo. Estuve propuesto para otro, pero al final no jugó. Pero hice uno con Héctor Faber, que justo me llamó la semana pasada, que le ha acabado ya la postproducción, absolutamente. Ahora se hará una presentación en el cine de Texas, de parte que dijo. Y luego va a ir a festivales. Eso es lo último en audiovisual. No, pero ¿no rodaste también unos capitulares? ¿Perdona? ¿No rodaste unos capitulares para unas series? Exactamente. Rodado capitulares de la serie H, primera temporada, con Eduardo Noriega. Que fue, la verdad, un placer trabajar con Eduardo, porque es una persona absolutamente humilde y me ayudó muchísimo. Y muy bien. Y estuve muy a gusto, muy tranquilo, muy contento. Con Berto Romero, en Mira lo que has hecho, la primera temporada. Y La Fosa, que es una serie de seis capítulos que se hará, se estrena ahora a finales de febrero seguramente en TV3, que el director es Agustín Vila. Y la escena la tuve con la protagonista, que es Nausicaa Bolín. Ok, Armini. Entonces, ¿tú llegas a rodaje? La semana pasada en Netflix. Netflix también, una serie que de momento me han dicho que no puedo decir el nombre. No digas, no digas, no digas. No te preocupes. Herminio, ¿cómo te sentiste cuando saliste de este entrenamiento, de esta forma de entrenar, donde no solamente trabajamos la técnica actoral, sino que trabajamos también toda la visión de la carrera? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a trabajar con un actor conocido como Eduardo Noriega o con Berto Romero? ¿Te sentías de igual a igual? ¿Sentías que te faltaban cosas? Porque un poco el enfoque tiene que ver con profesionalizar al actor. Yo no sé si tú lo sabes. Ahora hemos creado esta plataforma de entrenamiento online. Estamos entrenando gente en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en Miami. Y un poco la idea de invitarte a esta entrevista, aparte de verte y estar muy contento de tenerte acá, porque es un honor. ¿De qué es la bomba, Armini? O sea, estudiaste unos años y empezaste a trabajar. Y la verdad que no suele ser así. Y a la mayoría de gente le lleva mucho tiempo, porque sentimos con Virginia que hay como un error de arrastre en la forma pedagógica. Yo recuerdo mucho una vez que nos dijiste en relación al programa online que hiciste en aquel momento que había solo uno, que eran las herramientas, que te parecía como muy ordenado y muy pedagógico. ¿Cómo te sentiste, vuelvo a la pregunta, trabajando con gente que ya lleva más experiencia? ¿Y cómo te sentiste en rodaje con eso? Pues la verdad es que con mucha seguridad. Y eso es lo que yo creo que gané principalmente los dos años con vosotros. Que coges mucha confianza en ti mismo. Sabes lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Evidentemente, pueden aparecer los nervios, pero están ahí los anclajes, están ahí el cómo tienes que afrontarlo. Y sobre todo, el saber que vas preparado, que vas muy preparado. Y realmente, te das cuenta que muchos de los, y no lo digo ni muchísimo menos por Eduardo, sino por otros que he conocido, que son profesionales de hace muchos años, pero que realmente si rastras un poco hay cosas que no acaban de entenderse. ¿Y eso? O por ejemplo, llevar el texto un poco así. Y eso es algo que yo no contigo. Hay gente con mucha experiencia. Pero bueno, yo me sentí preparado, realmente preparado. Y eso hace que no te pongas tan nervioso como piensas. Los días anteriores al rodaje piensas, o a un estreno, empiezas a ver cómo no. Luego llega el momento y sabes cómo estar, cómo tienes que estar. Y eso es algo que se adquiere normalmente en las escuelas, lo que tú dices. Por lo que yo estoy viendo con otros compañeros que no han pasado, sino que han pasado por escuelas de fin y tal. Tal vez haya mucha parte más teórica, más... Pero no, no, no. Vosotros con las herramientas, lo que tú dices, o sea, lo encontré todo como muy claro, como muy ordenado. Y te sirve para estar seguro y tener confianza en ti mismo. Y sigues practicando, porque voy a mostrar el vídeo que me enviaste desde bambalinas en el teatro, que estabas haciendo ahí tus anclajes mientras te estabas maquillando a punto de salir. Y faltaban 10 minutos aquí y se para. El día del estreno es duro. Ese gusano ahí. Claro, claro. Ya está, ya disfrutas. Pero el momento de entrar... Claro. Pues qué problemas más gordos, ¿no? De tener esos nervios justo antes de empezar, ¿no? Sí, no, no. Es que tienes que estar. Maravilla. Sí, sí. Y el segundo día los tienes y el tercero tienes menos, pero disfrutas totalmente. Porque estás dentro. Porque otra cosa importante, Pablo, que me acuerdo mucho, y te lo he dicho alguna vez, que hemos hablado, la escucha, tanto que decías tú, la escucha. Es básico. Y sí, lo descubres y tal, pero cuando empiezas a trabajar es cuando dices, hostia, es verdad. O sea, estás escuchando al compañero y vives lo que dice el compañero. Claro, tú hablaste al principio de que te prejubilaste, tú te dedicabas, eras profesor, eras maestro. Eras profesor a un instituto en Barcelona. Y muchas de las cosas que con nosotros investigamos pedagógicamente, yo creo que tú eres como un muy buen alumno, ¿sí? Las has incorporado y hemos tenido mucha suerte contigo y es lo que le explicamos muchas veces a personas, que a veces es más fácil trabajar con alguien que no se ha formado todavía, porque cuando vienen formados, el primer trabajo es explicarle todo lo que tienen que dejar de hacer. Exacto. Y es que es cierto, es cierto. O sea, quitar los vicios o como le quieras llamar, ¿no? Las manías y las cosas que están mal y limpiar y después de limpiar empezar a meter de nuevo. En mi caso, como venía verde. El otro día, el otro día, Diego, que eres un actor que entrenó con nosotros solamente en la plataforma online, hizo un año solo. No había estudiado nada antes. Y en un año está haciendo cortos, está haciendo publicidad, ha hecho un corto pagado, estaba haciendo un casting para un capítulo en Netflix también. O sea, que va y va adelante y funciona, ¿sabes? Y así que queríamos muy contentos. Vamos a ir llamando a actores y actrices que hemos entrenado con este sistema y estoy muy contento que seas de los primeros, Herminio. Pues muchísimas gracias, Pablo. Ya sabes, te lo he dicho en privado y te lo digo en público, ya sabes lo que os quiero a Virgen y a ti. Qué grande. Y nada, muchísimas gracias. Herminio, disfruta mucho de todo esto que has construido, te lo has trabajado. No es sencillo a veces decidirse a entrenar, a empezar. No importa la edad, siempre lo decimos. No importa la edad. Exactamente. Hay mucha gente que me dice, ay, a mí me hubiera, ¿cómo que te hubiera? Empieza, tienes 50 y pico, tienes uno que está ahora jubilado por no sé qué y tal. Si realmente quieres, pruébalo. Y si realmente ves que es, hazlo. Predícate, predícate. Porque acabarás disfrutando. Y siempre ha sido mucha inspiración en ese momento para toda esa generación de gente que trabajó contigo, porque realmente cuando uno empieza desde cero, funciona todo más fácil. Es todo más claro y hay más posibilidades. Entonces, tú empezabas de cero en un grupo que a veces trabajábamos presencial, también teníais la parte online, que es como trabajamos ahora con la gente en Barcelona. Y con la gente de fuera trabajamos solamente online y está funcionando. Y cuando alguien empieza de cero, todo eso se construye. Y cuando alguien viene con vicios, lo primero es limpiar los vicios y empezar a construir desde cero. Y es un tema de humildad. Así que felicitarte por la humildad de empezar, de ser humilde, de sentarte ahí con jóvenes, de ponerte a estudiar online, de hacer esta entrevista con tu teléfono, que antes estuvimos viendo a ver cómo va a ser funcionar el Skype en tu ordenador. Todo eso es una maravilla. Porque caigo por el ordenador. Todo eso es una maravilla. Así que hay veces que dicen, no, yo no quiero online, yo quiero presencial. Es que no importa cómo lo quieras. Lo que importa es con quién lo quieres. Exactamente. Bueno, Herminio, muchas gracias por esta entrevista. Muchos éxitos en tu carrera. Y nos vas a ir contando y vamos a ir contando también aquí cada vez que vayas haciendo cosas. Los que lo estáis viendo después, dejarle comentarios. Así los lee, Herminio, también. Dale, felicitarle porque la verdad que se lo merece. Estamos en contacto, Pablo. Venga, Herminio, un abrazo muy grande. Gracias. Os quiero. Un abrazo muy fuerte. Genial. Venga.